¡Hola, hola! Bienvenidos a Audio en 2HN. Les habla Omar Velázquez. ¡Vamos que suene! Este es el episodio número 3 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. El día de hoy hablaremos de la pala y piocha del audio. Existe un dicho popular que dice, no es el indio sino la flecha. Pero la verdad es que el indio necesita la flecha. Como todo sonidista necesitamos de herramientas para desempeñar nuestro trabajo. Aquí una lista que te sugiero. Foco de mano. ¿Cuántas veces no has estado en tinieblas y conectas donde no es? ¿Cuántas veces? Ahora carga siempre uno como este. Te ayudarán mucho. Juego de adaptadores y cables extras. Si te es posible tener de todo tipo y de buena calidad, te salvarán la vida. Ten cuidado de no agregar ruido con adaptadores económicos. Un hombre precavido vale por dos. Tester de cables. Si les contara, recientemente en un concierto perdí una hora en saber cuál era el problema. ¿Cuál era un cable malo? Cómprate uno. Smartphone. Con este aparatito haces maravillas. En el video 1 hablamos de apps útiles. Música de prueba. Pon música de formato no comprimido de preferencia, sino de alto vitraje. Busca temas bien grabados. Audífonos. Para no perderte detalles y ser minuciosos en la mezcla, busca que sean planos en su respuesta en frecuencia. Etiquetas adhesivas. Para rotular y no usar más el famoso masking tape, te sugiero usarla. Bote con agua. El montaje, la prueba de sonido, las carreras y el productor te cansarán. Mantente hidratado. Cuida mucho tu salud. Ha sido la lista básica, a mi parecer, de supervivencia. Gracias. Nos vemos en dos.